Hola a todos, soy Omar Vázquez y quiero invitarlos hoy a que se unan a la Jornada Nacional de Reconciliación. A través de sus redes sociales lo pueden expresar con el hashtag Reconciliémonos, una palabra potente y cargada de mucho valor simbólico. Yo sé que todos nos hemos equivocado y que también hemos tenido que ofrecer excusas en algún momento. Que sea este día uno muy importante para hacerlo y además para reconocer en el otro alguien que también puede cometer errores y que no está, digamos, sujeto a no equivocarse, por el contrario. Todos, todos, pues somos imperfectos, hombre, y a veces con nuestra pareja, con nuestro trabajo, con nuestras relaciones públicas, nos equivocamos. Pero hay que ser valientes y decir, venga, discúlpeme y hagamos algo para generar cambios. Así que hoy es el momento para hacerlo. Reconciliémonos.